Vamos a recibir aquí a Matías Yannuncio de Cervecería Tandilia. Matías, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio del canal de Leco. Andrés Sánchez, te saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, muy bien, muy bien. Bueno, vemos que están en viaje allí con algunas otras personas. Le decimos a la gente que Matías viene de acompañante. No van a pensar que está al volante y está en Zoom. Bueno, Matías, a ver, queríamos conocer acerca de esta iniciativa que, bueno, han llevado adelante todos los cerveceros, ¿no? La asignación de cerveceros para, bueno, de alguna manera, podemos decir, ponerle un broche final a lo que ha sido todo este año a través de este gran producto. Contanos, bueno, de qué se trata la iniciativa. Quiero que lo digas vos. Bueno, la idea era, hace varios meses, se venía pensando en este mini proyecto de elaborar una cerveza en conjunto con toda la cervecería de Tandil. Y, bueno, surgió ahora también un poco por la cuestión de que es una época que hay mucho trabajo y que es difícil encontrar un lugar y un espacio para poder realizar este tipo de cosas. Así que surgió ahora, se hizo rápido. Ya la vamos a presentar, calculo que dentro de una semana, diez días, ya va a estar lista. Pero te cuento, si querés, un poquito de qué se trata el producto que hicimos. Por favor. Participamos de siete cervecerías de acá de la ciudad. No me quiero olvidar de ninguna. Guarremann, Dos Hermanos, Brick, Paraíso, Sierra de Tandil y Lucre. Bien. Hicimos una cerveza rubia, muy tradicional, liviana, fácil de tomar. La hicimos con todos los ingredientes de acá de Tandil. Ajá. Agua de nuestra planta usamos de pozo. En Malta de Boeque. Bien. Y le agregamos un poco de romero para darle una impronta característica de acá y que sea otra cosa diferente también a un poco lo que hacemos todos los días, hacer cerveza un poco tradicional. Bien. Una cerveza que decíamos tiene un nombre particular, se va a llamar vacuna y así la vamos a poder pedir, ¿no? Dame una vacuna como una expresión de deseo. Fue un nombre relacionado después de todo este año duro que se pasó, tomarlo con un poquito de humor. Bien. Y tratar de cerrarlo con una sonrisa. Por eso es la idea de ese nombre un poco. Totalmente, totalmente. Bueno, nos decías dentro de una semana más o menos va a estar, bueno, lista para la venta. ¿Cómo se va a comercializar? ¿Cuál es la idea para esto? Va a depender mucho de cada empresa particular por su manera de poder venderla. Nosotros, por ejemplo, la vamos a poder tener en el bar pinchada, Harris con Corriman va a hacer lo mismo, Paraíso supongo que va a hacer lo mismo y después los chicos la utilizarán para recarga y envío a domicilio. O poder retirar ahí en su local. Pero un poquito la idea va a depender un poco de cada empresa. Bien. Nosotros la vamos a probir en pinta en nuestro taproom. Ahí ya la van a poder. Calculamos que para el, si Dios quiere, para el miércoles, la semana que viene, va a estar lista. Bueno. Ya la vamos a hacer algo. Así podemos brindar el 24, ¿no? Con esta cerveza. Es la idea. Es la idea. También, bueno, teníamos entendido que es una edición limitada, ¿verdad? Digamos, va a tener una producción X y luego, bueno, por ahí se va a descontinuar. Sí, mirá, es como creo que ya les contaba, yo lo repito siempre con el tema de las ediciones limitadas, siempre cuesta por el tema de que si algo sale bien, después la gente lo empieza a pedir. Sí, entonces, también no tenemos capacidad como para poder realizar tanta cantidad de estilos. Cuando nos sale bien algo, después la gente lo sigue pidiendo, no ha pasado muchas veces. Entonces, la idea es poder continuarla. Tenemos siete fábricas diferentes, no quiere decir esta vez la hicimos en Tandilia, pero la próxima vez se puede hacer en otra fábrica. Es la idea también de ahora en adelante tratar de aprovechar esto entre todos, poder trabajar en otro tipo de cervezas también, en otra fábrica. Claro, seguro. Y sobre todo, bueno, reforzando un poquito lo que ha sido la producción y la economía sobre este fin de año con, bueno, ya la posibilidad de que haya más lugares abiertos, la gastronomía con horario extendido, un año que ha sido particularmente para todos los sectores, pero bueno, para ustedes bastante complicado. Sí, sin duda. Nosotros estamos en el taproom de 18.30 a 1.30, todos los días menos de los martes. Y bueno, la respuesta de la gente hasta ahora es favorable y viene bien, los fines de semana va mucha gente, siempre teniendo en cuenta los protocolos que venimos trabajando desde el principio del año, pero la verdad que la respuesta de la gente es muy buena. Muy bien. Bueno, Matías, te liberamos, te dejamos seguir trabajando, están allí en camino, ya estaremos entonces probando oportunamente esta nueva cerveza 100% tandilera que le han puesto este nombre, vacuna. Muchísimas gracias por esta comunicación con la radio y el canal del ECO, muy amable. Gracias, buenas jornadas. Hasta luego. Matías ya anunció de cervecería Tandilia, bueno, contándonos acerca de esta linda iniciativa que tuvieron junto con la asociación. Hay más de siete cervecerías que se han sumado a la elaboración de esta cerveza con algunas particularidades. Nos contaba, tiene miel, tiene romero, pero bueno, tiene cosas 100% autóctonas. Podemos decir, esta cerveza, y con un toque de humor, no recordando, o digamos, dando cuenta de lo que ha sido este año especialmente con el tema de COVID, se va a llamar vacuna, así que más o menos la semana que viene, dijo el miércoles, el 23, ya la podrán estar solicitando.